Lo que estamos haciendo hoy es un fuerte llamado a todas las mujeres, a todos los jóvenes y a todas las personas en situación de discapacidad que quieran superarse la vida y quieran tener un oficio para poder emprender o encontrar alguna fuente laboral. Es sumamente importante que la gente acuda particularmente en las comunas a las oficinas de los municipios o al CENSE aquí en Concepción o a las oficinas provinciales del CENSE. Nosotros tenemos en este momento las puertas abiertas para que las personas puedan capacitarse. Queremos cambiarle la cara a lo que son las oportunidades laborales de los sectores más vulnerables de la población y así hacer crecer la región del Bío Bío y por supuesto Chile.